El asno y el lobo Un asno estaba en el campo comiendo hierba, tranquilamente, cuando de pronto salió de entre los árboles, un lobo hambriento, con muchas ganas de comérselo, pero el asno, que no era nada tonto, inventó rápidamente un truco, y comenzó a cojear y a llorar. —¡Ay, mi pata! ¡Ay, mi pata! Y le dijo el lobo, —Ya sé que me vas a comer. Estás muy bien y te felicito, porque veo que tienes buen gusto. Pero mira, tengo una espina tremenda clavada en la pata. Si no quieres que se te atraviese en la garganta cuando me comas, te recomiendo que me la quites ahora. El lobo le respondió, —Tienes mucha razón. A ver, levanta esa pata para quitarte la espina. Y cuando el lobo le iba a examinar una pata de atrás, el asno rápidamente, como un relámpago, le soltó una patada con todas sus fuerzas, y escapó de allí a todo correr. Dicen que el lobo se quedó tirado como media hora, sobándose las costillas y pensando, —¿Quién me lo manda? ¿Por qué me puse a hacer oficio de médico, si yo soy cazador? Es sopo. Gracias. Gracias. Gracias.